o tenemos encuentros, que no es solamente dar las respuestas que yo quiero dar, sino cuáles son las preguntas que la gente tiene. Y si tenés tu biblia ahí... Ale, ¿me podés subir un poquito esto? En Marcos 4, no sé si todos trajeron para anotar, busquen sus cositas para anotar, o si anotan en su celular, en su tableta, lo que sea, ¿no? En Marcos 4, dice... Mientras caminaba... Mientras caminaba... 4, 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Sipón llamado Pedro y el otro Andrés. Y estaban echando la red al lago. Pues eran pescadores. Y les dijo, vengan, síganme, le dijo Jesús, porque los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores. Y estaba pensando en este encuentro y el trabajo que hemos estado haciendo en este último tiempo. Y Dios me estaba hablando de este tema, de que somos pescadores, ¿no? Que cada uno de nosotros es un pescador. Amén. En el trabajo que estamos haciendo, en ese ministerio, en ese servicio que Dios nos dio, en áreas de gobierno, en nuestra municipalidad, en el trabajo que estamos haciendo con las mujeres, en el área que estamos viviendo, somos pescadores. Y quisiera que esta jornada la enfocáramos con ese objetivo, ¿no? Con esa mentalidad. Que cada uno de nosotros es un pescador. Y busqué ahí las características que tiene que tener un pescador. Y ahora lo lindo que tenemos, este, internet, ¿no? Entonces todos lo podemos googlear. Así que estaba googleando cuáles eran las características de un pescador, ¿no? Y dice que una de las características es que es un observador, ¿no? Tenemos que ser observadores. Cómo está el clima, cómo está el tiempo, cómo está el ánimo, ¿no? Durante esta semana hemos estado visitando senadores, diputados. Algunos nos han abierto la puerta, otros nos han cerrado la puerta. Y aún con esa puerta cerrada se la seguimos volteando igual. Y cuando termine, ya le dije a una de las chicas, le digo, mirá, le tenés que mandar al diputado de la comisión, que no nos dieron todos los lugares que queríamos. Que quedó mucha gente afuera, ¿no? Tenemos que ser observadores. Otra característica, dice, que toma en cuenta los diferentes factores, los factores del tiempo. Tomar en cuenta los factores que se nos dan en ese día a día. Dice que otra característica es saber lo que quiere, saber hacia dónde va, saber hacia dónde se dirige. Un buen pescador elige su equipo. Eso, o sea, es que me impactó, ¿no? Porque en este tiempo tenemos que aprender tanto a trabajar en equipo. ¿No es cierto? Elegir equipo. Pero tenemos que ser sabios, no saber elegir el equipo. Porque de pronto el equipo puede ser una persona que te patea en contra. Y por ahí es un amor de persona. Tener cuidado con eso. Porque si no, se vuelve complicado pescar. Dice que otra característica es que sale de su comodidad el pescador. Sale de su comodidad. Y muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? De entrar a nuestra zona de riesgo. Sale de su comodidad y va más allá. O sea, busca pescar donde no hay. Y este tiempo, en eso nos hemos sentido muy identificados pescando diputados donde no hay, ¿no? Los que nos decían, no, nosotros estamos todos a favor de la despenalización. Pero no, denme un lugar igual, ¿no? Entonces estamos pescando donde no hay. Pescar donde te van a cerrar la puerta. Eso es muy interesante, ¿no? Después otra característica que me llamó la atención dice que se viste adecuadamente. Que luce como tal, ¿no? O sea, vieron que a veces decimos que la apariencia hacia el monje, ¿no? Cómo nos presentamos, cómo lucimos, cómo hablamos, cuál es nuestro lenguaje. Dice que un buen pescador escucha consejos. Escucha consejos y comparte su experiencia. Qué interesante, ¿no? El hecho de, en este tiempo, escuchar el consejo de otros desde los que saben más, pero también de la gente del día a día, de la gente con la que estamos caminando, de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahora el 10 va a haber este banderazo, ¿no? Cuando empieza la discusión de las comisiones, yo digo, ¿qué hacemos? Venimos, no venimos. Me peleo con las de pañuelos verdes. O no. O no me peleo. Ahí estamos, ¿no? Pero un buen pescador dice que comparte experiencias y escucha consejos. Entonces yo le decía, Eduardo, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos? Algo que sí o sí vamos a hacer es que vamos a orar, ¿ven? Amén. Ese día, el 10, estamos convocando para un tiempo de oración acá. Dice que otra característica tiene paciencia. Un pescador tiene paciencia. Otra característica es que se instruye. Tenemos que permanentemente estar en este camino de capacitarnos, de capacitarnos. Y queríamos abrir esta jornada con un tiempo de oración. ¿A ven? Queríamos abrir esta jornada con un tiempo de oración. y que este tiempo nos transforme a cada uno de nosotros en ese lugar donde Dios nos puso, en ese pescador. Con esas características. Esas características de paciencia, de recibir consejo, de ir más allá, de golpear las puertas, de salir de nuestra comodidad, que nos dé esos ojos espirituales para observar. Pónete de pie allá donde estás y quiero hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta jornada. Y realmente te la entregamos a ti. Declaramos nuestra dependencia de ti. Señor, abre nuestros oídos. Señor, realmente muchos de nosotros venimos de una semana de lucha, de cansancio, pero acá estamos porque salimos de nuestra comodidad, porque queremos escuchar consejos. Señor, porque queremos tener esa capacitación. Señor, porque queremos ser instruidos en este tiempo. Háblanos, Señor, yo lloro y clamo, Señor, y bendigo a cada uno de los que ha hecho el esfuerzo para separar este día. Señor, y darles esta gracia de pescar sobrenaturalmente. Señor, que venga, que venga para este año una pesca sobrenatural. Para tu vida, para tu ministerio, para ese emprendimiento, para ese sueño, para ese lugar donde estás trabajando. Que venga.